La Iglesia camina con vosotros y es una casa para todos vosotros. Lo dijo el Papa esta mañana recibiendo en el aula Pablo VI del Vaticano a 2.000 gitanos europeos que realizan una peregrinación a Roma en el 75 aniversario del martirio del beato Ceferino Jiménez Maya, asesinado durante la Guerra Civil Española por haber defendido a un sacerdote. Es la primera vez que un pontífice recibe un grupo de gitanos en el Vaticano, pero desde hace mucho tiempo estos fieles son el corazón de la Iglesia, como dijo Pablo VI en 1965 en Pomecia, y hoy ha repetido Benedicto XVI. Tras algunos testimonios, el Papa ha recordado a los miles de gitanos asesinados en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en el Gran Exterminio, un drama todavía poco conocido. Que nunca más vuestro pueblo sea objeto de vejaciones, de rechazo y de desprecio. Por vuestra parte, buscad siempre la justicia, la legalidad, la reconciliación y esforzaos por no ser nunca la causa del sufrimiento ajeno. Tras recordar que la cultura romaní, sobre todo en la música y los cantos, ha enriquecido Europa, Benedicto XVI ha subrayado que muchas etnias ya no son nómadas y buscan estabilidad con nuevas expectativas frente a la vida. Por ello, ha invitado a los gitanos a escribir juntos, por vuestro pueblo y por Europa, una nueva página de la historia. La búsqueda de viviendas y trabajo digno e instrucción para los hijos, concluyó el Papa, son las bases sobre las que construir esta integración de la que obtendréis beneficio vosotros y toda la sociedad, porque vuestros hijos tienen derecho a una vida mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!